Por cierto que Juan Martín del Potro ya ha dicho que el gran candidato de llevarse este campeonato mexicano es el serbio Noval Djokovic, ex número uno del mundo y por cierto, Bonjour, la ex estrella del tenis mundial ha dicho que en pocos meses Noval Djokovic debería estar en la cima del ranking de la ATP De acá saltamos al béisbol de las grandes ligas porque ya está el sprint training donde Félix Hernández, el rey, el venezolano, el que pertenece acá en Venezuela Los navegantes del Magallanes fue su primera presentación con nota muy alta